El viernes deluxe de anoche con el polígrafo de Alonso Caparrós y Patricia Donoso criticando el museo de Ortega Cano fue otra vez un fracaso porque tuvo un 10,6 de audiencia mientras el desafío de Antena 3 tuvo un 16,6, pues unos seis puntos de diferencia y fue horrible. Primero que Patricia Donoso, otra, tendría que caer una demanda esta mujer porque lo único que viene es a destrozar, entró al museo para criticarlo, para poner de ahí diciendo que en vez de un museo parecía una tienda de pladur, no sé, vaya, no me voy ni a limitar a hablar mucho de ella porque es que me cae esta mujer tan fatal y la operación que se ha hecho, yo sigo viéndola de la cara igual que era, era fea y sigue siendo fea para mi gusto. Entonces vamos a ver lo de Alonso Caparrós que también pues subieron cosas pero que yo no sé como este chico con el buen presentador que había sido en su tiempo, luego ya sabemos todo lo que pasó, que lo llevó a la ruina, pero ahora yo supongo que claro, todo lo hace el dinero y todo el mundo quiere dinero, lo quiere de la manera fácil y él ahora pues como a él no lo llaman ya nunca y no tiene para presentar programas, pues se tiene que coger y al único punto que este chico se coge, que no lo entiendo, ¿eh? porque ahora que ya lo ha superado todo y está bien, podría hacer quizá alguna otra cosa, pero bueno, la cosa es que está con Sálvame y también se está metiendo en estos juegos que al final lo que le van a hacer también es perjudicar. Ayer se hizo un polígrafo para hablar y dice que él venía a ayudar a Gustavo porque eran amigos, pero ya poner un poquito de claridad en todo esto, yo no veo la claridad por ningún lado porque vuelve a ser lo mismo, que todo es tierra contra Gustavo. Gustavo destapó también su relación que tuvo hace unos años, que la tuvo con Terelu, como ya dijo que había estado enamorado de Terelu y explica más o menos detalle de esas cosas, ¿no? De ese hacer que tuvo con ella. Gustavo y el chofer y Alonso Caparro se ve que hicieron amistad durante el año 92 en la redacción de Pasa la Vida, que es donde él trabajaba con Terelu. Y desde entonces se ve que se hicieron grandes amigos y confidentes. Alonso ha compartido con el chofe aventuras profesionales, comidas y su crecimiento laboral junto al clan Campos. Alonso Caparro se somete al polígrafo de Conchita para ver si nos descubren la verdad no contada de Gustavo, el que hasta ahora ya sabemos que era la persona de confianza de María Teresa Campos y como un hermano para Terelu y Carmen Borrego. A día de hoy siguen con lo mismo. Alonso, que es una de las pocas personas que ha mantenido contacto con Gustavo, en estos momentos tan complicados que está pasando este hombre. Dice que se encuentra completamente destrozado. Es normal, si es que con lo que le está cayendo encima a este hombre, que sea verdad o sea mentira, pero él de momento, aunque haya hecho todo esto, que tenga todas estas grabaciones, que lo tenga todo, él no había dicho palabra. Esto viene de Kiko Hernández, que es un traidor, que ya lo sabemos. Él metió la pata a Gustavo confiando en personas que no debía, porque si tienes todo eso, guárdatelo para lo que hagas. Si ha sido, como dicen, para protegerte o si es porque algún día, pues cuando falte María Teresa y tengas problemas con Carmen o Terelu, o simplemente luego quieras ganar dinero, pues bueno, luego. Pero ahora mismo él no ha hecho nada. Sencillamente confiar en unas personas que no debe. Decía que es difícil romper una lanza a favor de él, decía Alonso, porque las informaciones que se han ido dando no le dejan en muy buen lugar. Él siempre ha sostenido que muchas de las cosas que estaba contando Kiko Hernández, pues sabe que eran verdad, porque conoce a Gustavo. En la máquina le han preguntado, ¿te ha confesado Gustavo que sigue siendo amigo de Belén Rodríguez? Ha dicho que sí y la máquina le ha dicho que dice la verdad. Otra pregunta, ¿te consta que Gustavo ascendió a chofer de María Teresa gracias a la intervención de Belén Rodríguez? Sí, y también es verdad. ¿Fue Gustavo el chofer tu compinche y gracias a su ayuda se produjeron sus encuentros carnales con Terelu? Ha dicho que sí y es la verdad. Alonso también ha explicado que Gustavo le echó un cable, como ya he dicho, para ligarse a Terelu. Trabajaban los tres en el programa y Gustavo me avisaba de cuando llegaba Terelu a su camerino. Tras la insistencia de los demás colaboradores que le han empezado a picar y cuenta y cuenta y cómo fue, y cómo fue la primera vez y cómo lo que sabemos, ¿no? Que pican para tirar. Pues al final Alonso ha confesado que la primera vez con Terelu fue en casa de ella. Alonso también ha llegado incluso a reconocer que estuvo enamorado de ella, diciendo, yo para ella era un juego, pero a mí ella me gustaba de verdad. Una de las preguntas también, ¿te consta que Terelu ha sido distante con Belén Rodríguez porque tenía motivos para desconfiar de ella? Ha dicho que no y miente, o sea, que sí. ¿Tiene motivos Carmen Borrego para tener miedo de Belén Rodríguez? Sí, dice la verdad. Luego ha matizado, pero bueno, que sí, que Carmen Borrego, a saber todo lo que ha alargado, que ya la conocemos, ya lo hemos dicho otras veces, que tiene la lengua muy larga. Que esta mujer, por quedar bien en los sitios y para que estén expectantes de ellas y tener un poco la voz cantante y que cuenten con ella, ya sabemos que le tiras un poquito y te lo larga todo. Luego, ¿te consta que Gustavo tiene pruebas de que el mundo despreciaba a Terelu y a Carmen Borrego? Ha dicho que sí y también dice la verdad. ¿Y te consta que Gustavo respeta más a Terelu que a Carmen Borrego? Sí, dice la verdad. Normal, es que estamos en lo mismo que las otras preguntas. ¿Quién va a respetar a Carmen Borrego si es una persona que por dinero vende hasta su propia sangre? Así que, ¿te consta que la prensa se enteró de las salidas del mundo con mujeres del pisito gracias a Gustavo? No, dice la verdad. También ha matizado, pero que no. ¿Sospechas que Gustavo tiene más material guardado sobre el clan Campos del que se ha filtrado? Sí, y también dice la verdad. Alonso sabe de buena tinta que a lo largo de estos años, al servicio de las Campos, Gustavo ha grabado en varias ocasiones a los miembros de la familia para, en palabras de él, protegerse ante posibles problemas futuros. ¿Te consta que María Teresa Campos le pagó una cocina nueva a Gustavo? Sí, dice la verdad. ¿Crees que Gustavo estará en el testamento de María Teresa Campos? Sí, dice la verdad. Esto, a ver, yo creo que lo deben saber las hijas, pero bueno, que esto será una patada en las narices del testamento, que haiga otra tercera persona, será un palo para ellas. ¿Te dijo Gustavo que no estaba suficientemente ni bien pagado con todo lo que asumía y aguantaba con María Teresa? Aquí ha dicho que no y miente. O sea, que sí que se ha quejado y normal. Es que todo el mundo se queja de lo que cobran. A todo el mundo, los que trabajamos y también y todo, siempre nos parece que, jolines, pues si se cobrara algo más, porque creo que el trabajo que estoy haciendo merecería, pues, que una recompensa un poco más o mi sueldo es corto. No sé, todo el mundo tiene un pro y un contra. ¿Consideras que Gustavo está esperando el momento adecuado para vengarse de las hermanas Campos? Ha dicho que no y miente. O sea, que algo tendrá Gustavo, alguna cosa que le habrán, se habrán comportado mal con él, tanto Terelu como Carmen Borrego, que estará esperando, pues, lo que he dicho antes al principio, que cuando falte María Teresa, pues, igual, si él quiere ganar dinero facilito y además tiene algunas cosas en contra de ellas, que le han hecho alguna jugadita, que no se han portado bien con él, pues, se vengará y ganará dinero y sacará todo lo que tiene, como todos los que están ahí. También ha explicado que, aunque no cree que Gustavo esté esperando el momento de enfrentarse a Terelu y Carmen, sí que opina que el chofer tiene en la manga hace suficientes para esa batalla. Por si lo provocan, pues, se defenderá. ¿Consideras que las hermanas Campos van a echar a Gustavo en cuanto tengan la oportunidad? Sí, dice la verdad. ¿Te consta que Gustavo piensa escribir unas memorias sobre los 30 años que lleva al lado de María Teresa Campos? Dice, sí, dice la verdad. O sea, que nos vamos a tener que preparar algo que explique este hombre y que las memorias de toda la vida y todo, que, a ver, son 30 años, dan mucho para hablar, y mucho para explicar. O sea, que son muchas las vivencias que ha tenido que beber este hombre, vivir este hombre con esta familia y con María Teresa y saber de todo y de toda su vida. Pero, bueno, también tiene que, no creo que lo haga, más que nada será meterse con las hijas, porque no creo que tampoco quiera destrozar mucho más a María Teresa, aunque, bueno, una vez que falte, ¿qué más da, no? Bueno, ¿qué os ha parecido? Dejarme comentarios, dar me gusta, y suscribiros al canal. Hasta pronto. Hasta pronto.